Son las doce y media, el expreso ya partió, puedo ver la feria desde el vagón. Sola, triste y seria se ha quedado la estación y mi aliento va empañando todos los cristales. Sé que lloverá raudales cada vez que intente recordar que la antifaz me empieza a molestar y en remendar nunca he sido un genio. Vuelve a pintar todas las calles de carmín, a borrar los cardenales de un latir que se agraganta si no pasa tu garganta por aquí. Siempre me recuerdas como el tipo que encontró dentro de tus medias la inspiración. Y aunque no lo cuentas, nunca olvides que fui yo quien te descolgó la luna para ver sus mares, para ver que no hay caudales que jamás nos pueden arrastrar. Si el antifaz te empieza a molestar, si al remendar aparece el miedo. Vuelve a pintar todas las calles de carmín, a borrar los cardenales de un latir que se agraganta. Si no pasa tu garganta por aquí. Si el antifaz te empieza a molestar, si al remendar aparece el miedo. Vuelve a pintar todas las calles de carmín, a borrar los cardenales. Y ahora vuelve a pintar todas las calles de carmín, a borrar los cardenales de un latir que se agraganta. Si no pasa tu garganta por aquí. Todo va a cambiar, ya ha empezado, no hay marcha atrás. Salgo del local, solo pienso en lo que está por llegar. Mil carreteras a ningún lugar, pero sé que allí estarás. Ninguna noche va a volver a ser otra más. Vuelvo a nacer y empezar de cero, muérdeme primero a mí. Dime lo que no puedo ser, dime que es un sueño. Di por qué no sé vivir desde que estoy lejos de ti. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te va? Tu estabilidad, yo aquí sigo dejándome llevar. Por las corrientes de mi alma, No me importa el que dirán, sin música no valgo nada, nada más. Vuelvo a nacer y empezar de cero, muérdeme primero a mí. Dime lo que no puedo ser, dime que es un sueño. Dime por qué no sé vivir desde que estoy lejos de ti. Escondí mi vida en una canción, ya no tengo salida. Moriría cada día por volver a perder el control. Moriría cada día por volver a perder el control. Vuelvo a nacer y empezar de cero, muérdeme primero a mí. Dime lo que no puedo ser, dime que es un sueño. Dime por qué no sé vivir desde que estoy lejos de ti. Vuelvo a nacer y empezar de cero, muérdeme primero a mi. Vuelvo a nacer y empezar de cero, muérdeme primero a mi. Vuelvo a nacer y empezar de cero.